En México hay más de 144 mil personas que padecen VIH o SIDA. Tan solo en los primeros seis meses de 2017, en el país se registraron 3.260 nuevos casos de VIH y 2.338 de SIDA. Además, cerca del 35-40% de las personas que padecen VIH o SIDA, alrededor de 100 mil, lo desconocen debido a la falta de acceso a los servicios de salud. Los estados con mayor índice de casos son Tabasco, Campeche, Yucatán, Colima y Veracruz. La mañana de este lunes, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mitculibreña, presentó su renuncia al cargo, sin especificar el motivo o si será para buscar la candidatura a la presidencia por el PRI. Sin embargo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aceptó su renuncia y le deseó la mejor de las suertes para el proyecto que vaya a emprender. En su lugar estará José Antonio González Anaya, quien dejará la dirección de Pemex. Veracruz vivió uno de sus fines de semana más violentos de este año. En los últimos 3 días, 26 personas fueron asesinadas en al menos 10 municipios de esa entidad, cifras producto de tiroteos y secuestros. Entre estos hechos destacan la localización de cuatro cuerpos desmembrados con narcomensajes y cuatro más de hombres torturados y asesinados. El resto fueron ejecutados con armas de fuego. Hasta el momento las autoridades no han detenido a los responsables de ninguno de estos delitos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que prevalecerá un ambiente frío en gran parte de México, con posibles heladas en al menos 15 estados del país, derivado del paso del Frente Frío Nº 11 y su masa de aire polar. Pronosticó temperaturas inferiores a 0 grados centígrados, así como posibles heladas en las zonas montañosas. De Chihuahua a Nuevo León, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Zacatecas, Durango, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Sonora, Tamaulipas, Velacruz, la Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. ¡Gracias!